Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Pinto, soy director y productor de cinematografía y de realidad virtual. El producto que les voy a enseñar se llama Concierto en Casa. Concierto en Casa es un producto que permite aproximar a las bandas y músicos con su público en un entorno y en una coyuntura como la que estamos viviendo de pandemia y cuarentenas. Les voy a mostrar cómo funciona. Básicamente, este es un demo de cómo funcionaría. Podemos presenciar un concierto en primera persona. Este es un concepto que es totalmente innovador para esta industria, dado que en esta coyuntura es súper difícil que este tipo de entornos se puedan repetir en el futuro cercano. Las herramientas con las que lo estamos desarrollando es mezclar la cinematografía con el uso de la luz y del color en el registro fotográfico que hacemos. Y la realidad virtual que típicamente es utilizada para videojuegos, pero que en esta ocasión lo estamos utilizando para traer un entorno musical a las casas de las personas. Como pueden ver, yo estoy interactuando con esta experiencia con el control de un Smart TV. Nosotros estamos produciendo este tipo de experiencias para que sean consumidas en visores de realidad virtual o en celulares. Las herramientas técnicas que estamos utilizando para crear estas experiencias son cámaras de 5.7K y cámaras de 8K que nos permite generar diferentes puntos de vista. También estamos utilizando software que es especializado para video de 360 como mística y software que se utiliza típicamente en cine como DaVinci y Premiere. La propuesta es poder integrar el video tradicional con Video 360 que es de alta tecnología y poder crear esta experiencia inmersiva que es completamente reveladora a la hora de generar nuevas intenciones y nuevas experiencias por parte de los artistas hacia su público. Al mezclar ciencia, tecnología, arte, se crea una experiencia inmersiva que es totalmente innovadora y que no solamente se limita a este uso que le estamos dando para los conciertos, sino que también nos permite, a mí por ejemplo como cinematógrafo me permite pensar en eventos, en otro tipo de experiencias que en este momento y con la coyuntura que vivimos no es tan fácil realizar. Es una alternativa para los live ahí en pantallas de computador que sencillamente desvinculan o despersonalizan al usuario del contenido y este en cambio genera nuevamente esa cercanía de los artistas con el público. Mi nombre es Cristian Pinto, soy ingeniero industrial, además cinematógrafo y quiero presentarles concierto en casa. Muchas gracias.